Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus Me estáis viendo aquí con un ordenador el día en el que hemos lanzado el vídeo sobre Windows 11 y después de la filtración de la última imagen del sistema operativo de Microsoft Obviamente este vídeo va de cómo puedes instalar Windows 11 en tu ordenador sin complicarte mucho la vida Así que vamos a meter la intro y te cuento paso por paso Bueno, os lo habíamos prometido en el otro vídeo y os íbamos a explicar cómo podíais probar Windows 11 por vosotros mismos Sí que os adelanto ya que hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta Vamos a empezar primero por qué necesitamos Te digo ya que vas a necesitar la imagen, la ISO de Windows 11 y el enlace directo a la descarga no te lo puedo facilitar pero sí que te voy a facilitar el enlace al artículo que nosotros hemos seguido para ver un poquito esos pasos para configurar Windows 11 en nuestro ordenador y ahí vais a encontrar lugares de donde podéis obtener esta imagen en cuestión Segundo tema que es súper importante y es que nosotros en concreto no queríamos instalar Windows 11 de forma nativa, de forma total en el ordenador que tenemos aquí y por eso hemos recurrido a virtualizar el sistema operativo Eso quiere decir que lo que hemos hecho es utilizar un programa, una aplicación que lo que va a ejecutar es como otro ordenador dentro de nuestro ordenador y este tutorial en concreto va a hacer exactamente eso Bueno, pues vamos a ponernos ya manos a la obra y ya os digo que en el enlace que os dejo en la descripción tenéis acceso a todos los enlaces de descarga de cosas que podéis necesitar pero de todos modos lo vamos a ir viendo aquí en pantalla conmigo Ya os digo, esta es la página web, se llama Foxbytes y en este artículo vais a encontrar paso por paso pues todo lo que tenéis que hacer para probar Windows 11 en una máquina virtual Entonces, voy a dar por hecho que ya os habéis descargado la imagen de Windows 11 y cuando ya tengáis esa imagen, ese archivo en vuestro ordenador lo siguiente que vais a necesitar es una aplicación que en este caso es Oracle VM VirtualBox Esta aplicación sirve para lo que os decía antes emular un sistema operativo en vuestro ordenador Simplemente le dais aquí a descargar elegís la versión que corresponda Veis que hay versiones para Windows, para Mac OS, para Linux Bueno, pues la que sea, simplemente le damos descargamos la aplicación y la instalamos Bueno, una vez ya tengáis la aplicación instalada toca ejecutarla Es algo totalmente lógico porque si no la utilizamos pues no podremos virtualizar ninguna máquina y no podremos instalar Windows 11 Aquí vais a poder ver las máquinas virtuales que hayáis creado previamente Nosotros, por ejemplo, tenemos ya una asignada que es Windows 11 y es la que hemos utilizado esta mañana para el vídeo en cuestión Ahora, lo que vamos a hacer es crear una nueva En esta barra horizontal tenemos una opción que es nueva Le damos y nos va a pedir un nombre Entonces, aquí lo podéis llamar como vosotros queráis Yo no me voy a complicar mucho la vida Va a ser Windows 11 B Es la versión que tenemos aquí especial para topes de gama plus Y una vez elijáis eso, importante que elijáis que en la versión del sistema operativo poned Windows 10 versión 64 bits ¿Vale? Y de hecho, esta primera parte no tiene mucho más Le damos a siguiente y nos va a pedir que asignemos la memoria RAM ¿Vale? Aquí va a depender mucho de la capacidad que tenga vuestro ordenador ¿Vale? Nosotros en concreto tenemos un ordenador Este ordenador tiene 16 GB de memoria RAM Y obviamente, pues cuanto más le asignes a la máquina virtual pues mejor va a poder funcionar Es decir, más capacidad va a tener También tened cuidado, ¿no? Porque no le asignéis demasiada memoria y digamos que vuestro sistema nativo como tal pues se quede bloqueado por no tener suficiente espacio en la memoria RAM Yo digo que con 4 GB de memoria RAM podríais tirar de sobra Nosotros lo hemos hecho así y bueno, es cierto que hemos notado que no iba tan fluido como nos hubiera gustado pero en líneas generales no nos ha dado ningún problema El siguiente paso va a ser crearle un disco duro porque como te digo, esto al final es una máquina virtual y también va a tener que tener su propio espacio para el disco duro La aplicación por defecto nos da 50 GB de capacidad Y ya os digo yo que con eso tiráis de sobra De hecho, a nosotros nos está dando la opción de utilizar esa partición que hemos utilizado antes Pero bueno, que para que veáis paso por paso realmente cómo lo hemos hecho esta mañana lo que voy a hacer es crear un disco duro virtual nuevo desde cero y le voy a asignar los 50 GB Ahora, también os digo si tenéis en mente instalar muchas aplicaciones o yo que sé, probar algún programa en concreto que queráis ver si es compatible o no, etc. Pues darle un poquito más de espacio Si simplemente queréis entrar para curiosear y trastearlo 15-20 minutos pues tampoco os compliquéis mucho la vida porque ya os digo que con estos 50 GB tiráis de sobra Ahora nos encontramos con dos opciones que hay que ir a tiro hecho La primera es tipo de archivo de disco duro Aquí elegimos la primera opción donde pone VDI VirtualBox Disk Image La elegimos, siguiente y el almacenamiento en unidad de disco duro física simplemente reservado dinámicamente Con estos parámetros vais a poder ejecutar Windows 11 sin ningún problema vais a poder virtualizar este sistema operativo y ya os digo que es exactamente lo que nosotros hemos hecho Por último, nos va a pedir la ubicación del archivo y el tamaño Aquí el mínimo recomendable son 35 GB Nosotros ya os digo que os hemos dejado los 50 GB un poco por tener algo de margen también pero que si bajáis a 35 GB no deberéis de tener ningún problema Una vez hecho esto este sería el último paso para configurar como tal la máquina virtual Hasta aquí como podéis ver esto no tiene ninguna complicación Habéis tenido que descargar por un lado la imagen de Windows 11 que pesa unos 5 GB o algo así me parece que ha sido algo que no es excesivamente pesado algo coherente para un sistema operativo y por otro lado la aplicación, en este caso VirtualBox que es la que va a servir para emular el sistema operativo Ya hemos configurado la máquina virtual Es decir, ahora es como si tuviésemos un ordenador completamente vacío y lo que va a tocar es instalarle un sistema operativo Esto es como si tú acabas de pedir un ordenador te ha llegado a casa y hay que instalarle Windows Pues esto es muy sencillo Lo que vamos a hacer es elegir ya directamente la máquina virtual Ya os digo, en nuestro caso es Windows 11B y le damos a iniciar Cuando hayamos arrancado la máquina virtual vais a ver que tenéis que elegir la imagen que queréis cargar Nosotros en concreto nos aparece ya una imagen cargada que es la que hemos utilizado esta mañana pero en vuestro caso lo normal es que aparezca vacío Le dais al icono de la derecha, aquí a la carpetita amarilla y nos va a salir un buscador y en la parte superior el icono de añadir os va a permitir localizar la ISO O sea, yo la tengo aquí en la carpeta descargas que normalmente es donde se te bajan todos los archivos Ahora, que tú lo tienes configurado de otra forma o que has movido el archivo bueno, pues te tocará buscar donde has guardado la imagen Elegimos la imagen y simplemente le damos a seleccionar Cuando ya hayáis cargado la imagen lo que nos vamos a encontrar es algo súper familiar que es el menú de instalación de Windows Y sí que os voy a adelantar algún que otro detalle Lo primero de todo, el lenguaje solo va a estar disponible en inglés ¿Vale? Entonces, esa parte, pues no hay alternativa Esta versión que se ha filtrado es la que es Es decir, no podemos pedirle ya más a Microsoft después de haberle escogido esta imagen sin su permiso, seguramente Y lo otro que es relevante, bueno, que configuréis bien el teclado porque al final, ahora mismo va a venir todo por defecto con los ajustes norteamericanos Pero realmente, pues a lo mejor el teclado que tú tienes pues tiene, digamos, otro layout, ¿no? Entonces, para que te coincidan las teclas es fundamental que elijas correctamente la región A continuación, lo que nos va a pedir es una clave, ¿no? La clave de la licencia de Windows 11 Algo que es imposible que tú tengas al igual que nosotros tampoco tenemos Pero bueno, hay una opción que es la de No tengo ninguna clave que está aquí en la parte inferior y simplemente le dais a esa opción y lo que vais a poder es instalar una versión, pues, sin activar Eso, para probar el sistema operativo como tal no va a ser un problema Pero es cierto que hay algunas funciones concretas como, por ejemplo, el modo oscuro o la personalización que no van a estar disponibles hasta que tu copia de Windows esté activada Algo que ya te digo que es prácticamente imposible a no ser que seas ya un hacker de la locura y realmente seas capaz de saltarte esa restricción Pero bueno, volviendo un poquito a lo que es el proceso de instalación ahora lo que vamos a poder elegir las diferentes versiones Aquí, pues, veis que tenemos un montón de opciones disponibles, ¿no? Todas las versiones clásicas que ya conocemos de Windows, Windows Home, Windows Pro la versión para Workstation Todas esas opciones están disponibles Nosotros hemos tirado un poquito por la versión Pro pues porque nos ha gustado más, ¿no? Simplemente nos ha hecho gracia el nombre Y a partir de aquí, pues, tenemos que ir aceptando las diferentes condiciones, ¿no? Los acuerdos con Microsoft y demás para poder continuar la instalación En la opción de tipo de instalación tenemos que elegir la personalizada, ¿vale? Que es la que se encuentra en la parte inferior porque la primera es como actualizar una versión previa que tú tengas de Windows Pero ya te recuerdo que en esta máquina virtual estaba vacía, es decir, que no hay nada que pueda actualizar Elegimos instalar Windows solamente y a continuación el destino Ahora estamos haciendo uso de ese espacio virtual que hemos asignado para el disco duro Entonces, os debería de aparecer una unidad que no hace falta hacer nada Es decir, no la tenemos ni que formatear ni que cambiar el nombre ni hacer nada raro, ¿vale? Simplemente la elegimos le damos a siguiente y ya va a empezar el proceso de instalación Esta es la primera parte de lo que es la instalación de Windows 11 Bueno, y después de un rato un rato bastante largo ya os digo que son 10-15 minutillos así que os da tiempo a echaros un FIFA a poneros un capítulo, una serie o a lo que queráis Llegaremos a esta pantalla que en este caso ya es la configuración de Windows 11 como tal A partir de ahora, pues, se trata de ir completando lo que Windows nos vaya pidiendo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que nos pide es la región Pues, obviamente, buscamos nuestro país Nosotros vamos a buscar aquí España que está aquí Le damos a siguiente A continuación, lo que nos va a pedir de nuevo es la información sobre el teclado Entonces, buscas tu país para que coincidan las teclas con tu teclado porque es que si no, luego eso es un jaleo que si una tecla está desplazada que si la otra no Bueno, al ver, ya sabéis que todo eso es un rollo Entonces, esto mejor que lo configuréis bien para que no tengáis ningún problema para utilizar Windows 11 Nos va a dar también la opción de añadir un segundo teclado Algo que, bueno, nosotros no hemos hecho pero que si tú tienes esa necesidad pues, oye, perfecto Aquí, en este paso, podríamos y si no, simplemente le damos aquí a la opción de omitir Siguiendo los pasos de la instalación lo que nos va a pedir es que configuremos el ordenador para un uso personal o para un uso de escuela o trabajo Bueno, uso personal está más que bien Digamos que las opciones que nos incluye vamos a encontrar todo lo que podríamos necesitar y ahora nos va a pedir que añadamos una cuenta de Microsoft Puedes optar por no añadir ninguna cuenta pero te adelanto ya que si no añades ninguna cuenta no vas a poder acceder a algunas funciones En este caso, por ejemplo, los widgets Nosotros no vamos a poner ninguna cuenta pero vamos, que si quieres poner tú la tuya simplemente arriba le pones tu correo electrónico y luego la contraseña Ahora, si no quieres poner ninguna en la opción inferior la de las opciones de registro si le dais va a haber una que sea cuenta offline es decir, una cuenta sin conexión a internet Si le dais esa opción vais a poder saltaros este paso Y como no podía ser de otra manera pues Microsoft nos va a insistir en que sí, que le metamos una cuenta que tendremos una experiencia limitada y que tendremos muchas virtudes y bondades si nos registramos con ellos Bueno, ya te digo que pese a lo tentadora que es la oferta Microsoft creo que en este momento voy a pasar así que ya para más adelante si eso, lo ponemos Nos pedirá también, pues como siempre que pongamos el nombre de usuario aquí vamos a poner Antonio y luego que creemos una contraseña ¿Vale? Voy a poner una contraseña de altísima seguridad que es 1111 Y también como no podía ser de otra forma pues tenemos las clásicas preguntas de recuperación clásicas preguntas que luego nadie se acuerda de que ha puesto Entonces, aquí tampoco me voy a complicar la vida ya os digo que al final esto es algo más para trastear el sistema operativo y como estáis viendo pues todas las respuestas a mis preguntas va a ser la misma que básicamente es ¿Cómo te llamaban de pequeño? Pues 1111, por ejemplo me parece un nombre apropiado Y yo que sé ¿Cómo se llamaba tu amigo o tu familiar? Pues mira, también se llamaba igual que yo Y os prometo que ya van quedando pocos pasos Ahora nos van a pedir las clásicas configuraciones de cara a la localización que yo le voy a dar a que no pero vosotros dadle a que sí si queréis, por ejemplo, ver cómo funciona el widget del tiempo o utilizar aplicaciones que requieran los mapas También te va a dar la opción de buscar mi dispositivo que en este caso tampoco lo voy a aceptar Ya os digo que esto es una máquina virtual y para mí no tiene ninguna clase de sentido y también pues la posibilidad de enviar los diagnósticos de uso a Microsoft Bueno, pues yo tampoco se los voy a enviar Tampoco voy a participar en los programas de mejora Lo siento, Microsoft no te puedo ayudar en todo esto Al igual que tampoco quiero anuncios personalizados Bueno, esas cosas, ¿no? Y hecho esto, yo creo que ya debería de quedar poco porque la verdad que es que entre pitos y flautas creo que se me está alargando un poquito el vídeo Y por fin, ya hemos acabado la instalación de Windows 11 Hola Windows Yo también estoy contento de que esté ya preparado para mí Un par de minutos más, pues mira, sí, ya llevamos aquí yo que sé, todo el día prácticamente pero ya, yo que sé, 5 o 10 minutos más ¿Qué más me da, no? A partir de aquí ya debería de arrancar el sistema operativo y mientras esto termine de cargar sí que te quiero comentar algunas cosas importantes, ¿vale? Lo primero de todo es respecto a la máquina virtual, ¿no? Al final es crear un ordenador dentro del propio ordenador Entonces, es algo que a nivel de rendimiento pues se va a notar bastante Yo os digo que la experiencia no ha sido muy fluida y si a esto le añadimos que es una imagen, una ISO filtrada pues no te puedes esperar que todo vaya como la seda Lo segundo, la máquina virtual de cara a la resolución porque estaréis viendo que durante todo el proceso al igual que en el otro vídeo que os hemos enseñado el formato de la pantalla es un formato de 4 tercios un formato no panorámico, por decirlo de alguna forma ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que cuando tú instalas Windows desde cero muchas veces pues no cuenta con los drivers necesarios para que las resoluciones que te ofrezca se adecúen con las de tu pantalla Nos dice Windows que ya casi estamos y ahí está, aquí ya tenéis Windows 11 Aquí ya podéis empezar a utilizar el sistema operativo Veréis que tenéis una ventana que no ocupa toda vuestra pantalla por lo que os decía antes, ¿no? Por un tema de la configuración y de los controladores Bueno, ya os digo que si instaláis los drivers en cuestión no deberéis de tener problema de cara a elegir las resoluciones Básicamente ya debería estar 100% operativo es decir, ya lo podéis usar, ya podéis clastearlo ya podéis probarlo, podéis probar los widgets el tema de las ventanas, cómo se redimensionan el nuevo dock este de aplicaciones todas esas novedades que os hemos contado que seguramente ya hayáis visto el vídeo pero si no, aquí la tarjetita como siempre para que le echéis un vistazo Y hasta aquí pues ya tendríais el tutorial completo de cómo instalar Windows 11 en una máquina virtual Si quisieseis instalarlo sobre vuestro ordenador sería el proceso prácticamente idéntico solo que esa imagen tendréis que llevarla a alguna unidad externa por ejemplo, un pendrive, ¿vale? Y a partir de ahí lanzarlo directamente desde el ordenador es decir, elegirlo como disco de arranque En caso contrario, ya digo que lo más recomendable es utilizar una máquina virtual pues para que no interfiera con los archivos que tú tengas que hay algún programa que tú utilices que luego no funcione Cualquiera de esas incompatibilidades clásicas de este tipo de filtraciones pues mejor si te las puedes ahorrar Como os digo, siempre espero que os haya gustado el vídeo pero sobre todo que os haya resultado útil y ya sabéis que cualquier duda, cualquier historia me la dejáis aquí en los comentarios o también si no, en las redes sociales que en la medida posible pues os contestaré y no sé, pues poco más que contaros hoy así que ya sabéis que mañana nos vemos con vídeo nuevo como todos los días y que no os lo podéis perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!